Hola que tal, espero que se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón para quien no me conozca y si estás aquí por primera vez pues te doy la bienvenida a esta familia melocotona espero que te guste el canal y que te animes a suscribirte por aquí debajito va a haber un botón rojo que dice suscribirse y al lado una campanita que puedes activar para que Youtube te avise con una notificación cuando se sube video, ¿listo? entonces bueno, pues empecemos, me llegó un regalo hoy, justo hoy de Procapil Procapil es una marca de cuidado capilar, es una marca colombiana, completamente nacional y vamos para adelante con esas marcas nacionales que me encanta a mi que las marcas nacionales crezcan y vayan para adelante, de verdad que me fascina ok, el regalo viene super super mega cargado y lo primero que les voy a mostrar es un lanzamiento de Procapil ok, en todo este tema de cuarentena, ustedes saben que las marcas están también elaborando sus antibacteriales y entonces Procapil lanzó su antibacterial este antibacterial sirve como desinfectante mientras te humecta y es delicado con la piel, es un gel fluido y pues ellos lo recomiendan para manos y codos viene así en spray huele rico huele rico pero huele como a antibacterial al alcohol no es nada fuerte pero huele bien bueno dice que para los codos también yo la verdad que yo no me ponía antibacterial en los codos pero pienso que puede ser útil para el tema de contacto con mesas y todo eso chévere bueno, lanzamiento de Procapil y lo pueden comprar directamente con ellos ok, además de eso me enviaron un shampoo que dice poslaseado, 100% libre de sal y este viene con el tratamiento, no es solamente el shampoo viene con el rince es una parejita, así que si tú tienes o te hiciste queratina o cualquier tipo de alisado permanente en el cabello estos productos son ideales para que lo mantengas, para que mantengas como el efecto son libres de sal, obviamente no testean en animales te quita el volumen, el frizz, los nudos bueno, dice que es 100% libre de parabenos está genial además me enviaron dos termoprotectores yo creo que ellos se han dado cuenta que yo me aliso el cabello todas las semanas entonces me enviaron dos termoprotectores lacio seductor se llama este producto y es un escudo térmico básicamente termoprotector para que lo uses antes de pasarte plancha antes de usar el secador la rizadora y así este que lo amo con locura y es el Repair y el Repair es una mascarilla para restaurar cabello maltratado o para mantener la hidratación en tu cabello para mí es el número uno y cada vez que salgo de la ducha que me he lavado el cabello lo pongo de medios a puntas me encanta otros días hago una mezcla de ese con este que es el matizante de color ustedes saben que yo me tinturo el cabello y estaba tinturándome de chocolate ahora estoy tratando de hacer una aclaración sin tener que ver con rubios ni nada de eso pero estoy pasándome a un tono un poco más cobre tampoco voy a quedar naranja pero entonces les conté y ellos empezaron a mandarme el matizante cobre como para ir impulsando dándole un empujón a la tintura ok entonces muchas veces bueno siempre que me lavo el cabello después del shampoo me pongo este matizante cobre en todo el cabello y mientras que me estoy rastregando me estoy poniendo jabón en el cuerpo esto va actuando y lo que hace es avivar el color de mi cabello de mi tintura ok entonces hay días en los que yo quiero como hacerle un avivamiento de color un poco más fuerte y lo que hago es mezclar estos dos en una tacita los mezclo y los aplico me pongo un gorro de calor o una bolsa plástica o algo así y los dejo ahí por ahí unas dos o tres horas y ya entonces es como genial si tienes solo este y no usas este no importa haz lo mismo déjatelo dos o tres horas y después lavas el cabello sin shampoo solamente agua y va a ser genial maravilloso y si tienes cabello con decoloración rayitos balayage iluminaciones todo eso pues este 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 repair es tu aliado porque te reestructura la fibra capilar y el como toda la parte hídrica de de la fibra de un bellito de un pelito perdón si esos fueron los regalos de Procapil así que quería compartirlos con ustedes porque hace mucho que ellos me mandan y me mandan y me mandan y más que nada comparto es en instagram pero aquí en el canal hace mucho que no les mostraba sobre Procapil así que pues nada es una marca súper recomendada yo la uso desde el 2015 para mí es muy clara esa fecha y y bueno me parece fantástico espero que también ustedes se animen a buscar Procapil estas las consiguen los consiguen en tiendas perdón en distribuidoras de productos de belleza las que están en los barrios donde uno compra las cinturas y eso ahí se consigue Procapil besos y abrazos para todos ustedes que Dios les bendiga recuerden que este es un tiempo no solamente de confinamiento no solamente de cuarentena sino también un tiempo para buscar y abrir de pronto en esos espacios donde te quedas solito solita en tu cuarto que de pronto un poco aburrido porque no podemos salir y hacer lo que hacíamos antes entonces es como el momento donde tú puedes abrir tu corazoncito hacer una pequeña oración y permitirle a Dios que entre en tu vida permitirle que maneje tus emociones que se lleve todo eso que estás sintiendo quizás desespero agonía tristeza bueno tantas cosas que se viven en estos tiempos que sé que Dios puede llenar cualquier vacío que tú tengas porque ha llenado los que yo tenía entonces pues ahí está una recomendación para esta cuarentena cuídense mucho que Dios les bendiga de verdad cuiden a sus familias nos estamos viendo en un próximo video chau chau